Bienvenidos de nuevo a Red Dead Redemption 2 Estamos en el campamento con el señor Arzur Y vamos a acercarnos al Ar... Uy, al Arzur, madre mía Vamos a acercarnos al Strauss Que parece ser Que ha dejado dinero a más gente El Strauss Siempre dejando el dinero a la gente Con su porcentaje super tocho de comisión Pero... De igual manera, tío Soy... Soy yo el chico de los recaudas El que tiene que ir A que le devuelvan el dinero A ver, Strauss A ver, Strauss A ver, Strauss A ver, Strauss ¿Qué has estado haciendo? Tengo que cerrar nuestras cuentas Antes de que nos queden, señor Morgan Así que nos acompañarás en Tahiti Yo, rather fancied Australia Un tipo de tipo de gente a nosotros Mucha oportunidad Dutts dice que nos vamos a ser ranchos Por el nombre de Davison Al J. Davison Viviendo en un lugar llamado Catfish Jackson Near Scarlet Meadows Aficionado Y... Eso es lo que Hay una unión construida sobre eso, ¿sabes? Ya está Ya está Solo es un tipo esta vez El último Estaría bien que fuese ya el último Las personas que deben dinero El azul tiene una barba Demasiado larga para mi gusto Ahora el problema de este campamento Es que Para gafitarte y todo eso Te tienes que venir al piso arriba ¡Ay, mira tú! Que está guay, ¿no? Por fin tenemos una casa Y no Un simple Tienda de campaña Pero hombre A lo mejor está un nivel bien Pero yo creo que no Está un nivel Tres A mí me gusta el dos, tío El dos Es el bueno ¿Y por dónde vi yo? Por la propia... Sí, mira Por aquí te puedes bajar Lo vi yo el otro día Dije, pues mira que bien Te ahorras todo el pateo Aunque se quita un poco de vida Pero bueno Mola cuando se hace La madre mía Tranquilo A ver, no Está por el lado de atrás ¿Qué quieres, reverendo? Ok, ¿qué es? Yo... No me recuerdo Oh, esta maldita La maldita Yo me arruiné Mi vida con eso Entonces Stop Haciendo Oh, no, señor No puedo hacer eso Realmente No puedo Se ha vuelto un alcohólico, tío Es un puto borracho Está todo el día mamado, tío Yo no sé cómo lo hace Todo el día mamado Todo el día mamado Hola, Mary Beth ¿Cómo estás, Arthur? Bien ¿Cómo estás? Bueno, estoy bien, creo Ha sido bastante un rato que hemos tenido Pero... Pero todavía estamos vivos ¿Entonces? ¿No hay regrets? ¿Rogados por qué? Bueno, por joining Esta banda de maniacos Si eres una chica Sin términos en este mundo La vida es muy peligrosa ¿No? Los chicos me cuidan de mi Antes de nadie Me cuidan de mi Bueno, la vida no era muy buena, Arthur No fue después de que mamá Fue typhoide Y eso fue un tiempo hace Bien ¿Qué es lo que te dice? ¿No? He oído que te salió a esa chica maravillada Sí ¿Qué es lo que te salió a esa chica maravillada? ¿Y qué es lo que te salió a esa chica maravillada? Y... ¿Qué es lo que te salió a esa chica maravillada? No me cambiaría No me cambiaría Bueno, ella era una chica, Arthur Bueno, ella metió muchas buenas años en un outlaw Ella definitivamente era una chica En estos libros La vida parece tan simple Pero en realidad No puedo hacer la cabeza ni la cabeza ¿Qué es lo que me haces? Hola, espércola En realidad Acá la tiene un problema Esa Tyle ¿Qué? Ella se ha robado de esos hermanos hermanos que se estuviera rodeado ¡Vamos! Los hermanos hermanos ¿Mas están haciendo aquí? No sé si lo que están haciendo aquí Pero puedo decirles lo que están haciendo aquí ¡Montece! De acuerdo ¿Dentemos más armas? Tú y yo podemos hacerlo, Arthur ¿Dónde estamos? Voy a decirles En el camino ¡Montece ir! ¡A Rhoads! No, ella está en un lugar llamado Bradley's House, justo al west de ahí ¿Cómo sabes? Cuando primero llegamos aquí, me dijo que estaba preocupada Que nuestro camp era cerca de una casa segura Que esa ganga con ella usó de tiempo a tiempo ¿Y tú te dijiste eso? No, ella habló conmigo con confianza ¿Pero Rhoads está en...? Ah, ya no está en confinamiento Pues si no está en confinamiento, cuando terminemos la misión Vendremos a la armería A sacar al tío que está ahí secuestrado Si ya no está en confinamiento Menudo amor tiene, ya ves, está... La señora esta tiene un humor bastante amargo ¿No sabes lo que pasó? Ella mató a uno de ellos, por buena razón Pero claramente no lo ven de esa manera ¿Tilly? Sí La joven Tilly Jackson no es tan dulce y inocente como podrías pensar Pero, como dije, ella se convirtió en mi vida Ella murió y cayó con nosotros, justo después de eso Solo espero que podamos llegar a ella en tiempo No es demasiado largo Si le tocan un cabello en la cabeza de esa chica Yo voy a impulsar a los hijos de mierda ¿Suscríbete? ¿A quién te importa, señora Grimshaw? Claro que me importa A todos esos tíos Algunos solo necesitan una mano firma que otras Estás especial Ok, creo que ese es el lugar en adelante Creo que hay un guardia Yo voy a impulsar a ellos ¿Qué quieres? ¿Cantos, señor? Estamos perdidos y necesitamos de una deuda No, salga de aquí Oh, veo esa cara de tu cara Y sé que por la dirección de la dirección No, no, tranquila, looteamelo. Joder. No, 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 no. No, 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 no. ¿Sí? ¿Cómo? Bueno, no Madre mía, tío Mira, ya me has calentado, tío En la nuca ¡Ey, sigue vivo! Pero bueno ¿Cómo puede seguir vivo? Nos queda uno El pobre hombre Ah, no, quedan varios Me tengo que cambiar de armas, eh Los revólveres estos de doble acción Que me dieron del GTA Online Nada, me tengo que acercar más ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos a él, Arthur! ¿Tú no sabes a quién estás lidiando con? ¡Vamos aquí! ¡Eso es! Ahora asegúrate de que te hagas el tiempo muy bien ¡Ey, hijo de mierda! ¡Suscríbete ahora, señor! ¿Vamos a... ¿Vamos a hacer esto muy bien y calentado? A ver... ¡Hala! ¡Ahí cargadito! Como muere este caballo, ¿no? Que parece una cebra ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? ¡Soy Anthony Foreman! ¡Ah, gracias por la introducción, Anthony! ¿Está Foreman con una A? ¡Quierre el que le dice bien! ¡Vamos a la cinta! ¿Quién estás corriendo con? ¡Ela no te dijo! ¡Ela no me dijo nada! ¡Elo es cabrón! ¡Ela no me dijo nada! ¡Ela no me dijo nada! ¡Ela está me cortando! Has creado un vínculo de nivel 1, yo para que quiero tener vínculo A ver, a ver, a ver, no, pues ya nada, digo, guarda la lámpara primero, tío Yo en mis decisiones, ¿sabes? Molaría muchísimo, ¿no? Ver cómo le degollo, pero... Hay que ser de buen honor Mátalo, yo lo mataría a Iván, pero quiero tener el honor máximo, tío, a ver si me dan el logro ya Lo hemos hecho doradito Mata a los dos Foreman durante la persecución, completa la misión con al menos un 90% de precisión Nice Ahora puedo lootear la casa, ¿no? Qué bien Vamos a ver ¿Qué me he dejado por aquí? Porque ya que estamos... Chicles de cocaína, joder, tú Pero de verdad que en esta época había estas cosas, tío A ver Este realmente tendría que seguir vivo porque solo le he pegado un culatazo, no lo he... No lo he matado Bueno, claro, puedes morir de un culatazo también, claro Si te pones así... No, ya la he liado He cerrado el cofre para volver a abrir, soy un genio A ver Aceite para arma, no me deja cogerlo, no hay problema A ver Mira, este lo tengo sucio Ahora sí, no sale limpio... Así no sale gratis el limpiar el arma Recuerdo antes de que se veía ese el juego que yo tenía un pánico de que las armas se rompiesen supuestamente Pero luego, realmente, es un poco chorrada esto de... Bueno, se te ensucia el arma, le pasas un trapito y ya está Aquí que hay... De esto de mascar, ¿no? Tabaco de mascar, que tampoco puedo porque lo tengo al máximo Vale, este cuarto nada Ahora faltaría este Está todo desvalijado, eh Aquí la Tilly, mientras que hemos estado persiguiendo esta, se ha tomado el tiempo libre de lootear todo Madre mía, tú Vale, sortido de galletas Pues ya está, no puedo llevar nada más Que bien, ¿no? Ahora tenemos a este puto caballo en vez del mío Anda, vamos para base a coger mi caballo Bueno Persona desconocida A ver Vamos a la persona desconocida y a liberar al tío que está en... En la armería El problema es que no estoy en mi... No tengo mi caballo No tengo las máscaras Esto son los presos que se escaparon ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Un montón de mierda pálida Un montón de mierda pálida Vale, quita los carteles de ese busca de Rhodes Para evitar que los cazarrecompensas encuentren al señor Black y al señor With O White No sé, ¿cómo se pronuncia, tío? Black and White Por cierto, la armería está cerrada ya Que nos ha hecho de noche A ver, estamos en Rhodes O sea que deben de estar los carteles por aquí Carteles de ese busca Mira, se nos salen aquí marcados Hey, necesito llegar a ese posto detrás de ti ¿Puedes mover un poco? Ha, no No lo haré Deputado, ponlo a un de esos Por favor, señor Yo solo llegué por aquí ¿Puedo tomar de un segundo? Estoy encendiendo en él Find uno que no está en uso Hey, mover En serio A dormir Hostia ya, hombre Chulo Eres muy chulo David, bienvenido Voy por la parte en la que Jack está secuestrado Y va a morir Ah Guay Puedes coger el cartel rápido Es que, como que nos vienen ¿Sabes? Como resulta que, mira Si de repente, ¿sabes? Nos vienen ahora Y es que no tengo ni mis armas siquiera, tío Con el puto caballo este de mierda Que se nos ha quedado el nuestro en En el campamento A ver si me consigo alejar de lo de se busca A ver si no vienen Y puedo tranquilamente quitar los otros carteles Y si aún no se ha hecho de día Pues dormimos Para que se haga de día Y liberamos al tío de la armería Si es que sigue estando ahí Claro, que a lo mejor ya lo ha palmado La taberna esta siempre está abierta Esta no cierra de noche No sé por qué Vale, os tenemos que andar con cuidado Porque hay policías que sí que me están Bueno, policías Agentes de la ley Que sí que me están esperando Yo opinaría el pirarme ¿Sabes qué te digo? Voy a dormir Si me deja Sí, está cerrado La tienda está cerrada Pero no me das la opción El botón este de descansar Por lo visto no me da No me da la opción de descansar Supongo que es porque tenemos aquí A la gente de la ley aquí cerca Pues nada Voy a pillar el caballo Y me voy a dar una vuelta, tío El tonto este del cartel No se podía esperar No podía Tranquilamente Apartarse Oye, hoy De buena mañana Hay mucha gente troll, ¿no? Aquí en Twitch Madre mía Parece que se han pirado Yo David He llegado a la parte Donde dicen que tiene cáncer De cerebro, tío Se supone que hay cuatro carteles Más, joder Sigue habiendo policía, tío Pues los carteles No sé dónde cojones están Me dan igual A ver si ya me deja descansar No, no deja descansar No deja descansar Me cago en todo, tío El tío no está Qué raro No está ahí en la ventana El hombre Pues nada No me deja descansar Salgamos afuera De la ciudad Y A campo Porque vamos ¿Y aquí? Qué cojones Ah, estos están aquí En el campamento Interesante A ver si me deja hacer el campamento No me deja tampoco, tío Joder Ah, es que De verdad Qué guay Todo muy divertido Con el caballo este Cochambroso Que ni siquiera es el mío Ah, este es el carnicero Que también está cerrado Claro, pero el tío está ahí Dale que te pego al cigarrito ¿En serio? Y se acabó la tontería ¿Qué? Eres apuñalable Ni de noche descansan estos tontos Pobres chavales Tío ¿Y dónde cojones están los carteles? Eso lo hemos encontrado fácil Pero los otros A ver Que lea ¿Dónde está? ¿Dónde está? Están en los postes Vale A ver A ver, aún ni siquiera he leído por lo que se le busca O sea, estoy aquí súper rápido ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Pero a dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Eh? ¿A dónde vas? ¿Eh? ¿A dónde ibas? No es una discusión Por favor No te hagas esto diferente Vamos a pirarnos Joder, tío La que se está liando por unos putos carteles Tío Encima el caballo de mierda Se me ha ido súper lejos Aquí ya se está yendo ¿No? Muy bien Pues me voy a poner aquí en el arbusto Que no va a servir de nada Pero así al menos me miro Lo de los carteles No, no me deja verlo Ahora cuando cojamos uno A ver si cojo uno tranquilamente Sin tener que robárselo a nadie No se pira esto de se busca ¿Otra vez? Delito denunciado ¿Qué me estás hablando? Vamos a ver Anda que al menos venga el caballo este Poncelloso, tío O sea, tú miro de un tajo lleva en la cara, ¿no? Madre mía, Arthur, hermano Te han dejado la marca A los John Marston No me quiere acercar Porque si no se lo voy a poner El se busca en rojo entero, tío Ah, que también es una chica esta Que mi caballo es chica La cruzamos por aquí Porque ahí delante ¿Saltas? No salta El caballo no salta Pues nada Por la puerta Por aquí no hay más posters, tío Nos faltan dos Supongo que alguno estará por aquí No, es que aquí ya no hay nada No pararán de pasar cosas, tío No, es que aquí ya no hay nada No, es que aquí ya no hay nada Los agentes de la ley Verás tú como me vean Por ahí no hay nada más Sí, sí Lo estoy mirando En los posters Ahí creo que hay otro Es que, tío Está este Está el agente de la ley Aquí al lado Me la va a ligar No, pues no hay nada aquí Me han visto Ya está Bueno Vas a ser Vale Lo primero Relájate Vale, ya está Es mal honor Porque he robado un caballo Lo voy a devolver Tranquilos Joder, tío Y esto por la mierda Del tío Del Que no se apartaba Del cartel Es que de verdad Y espérate Que aún falta Voy a poner ya el pañuelo Y aún falta Lo de Meterme dentro Del De la armería Y obligarle A que me abra El negocio Que tiene Oculto Verás tú Así se van Así se van Y dejan Rose Tranquila Al menos El tiempo Que voy a estar En ella Tío Me parece una mierda De pueblo O sea que Y sobre todo Después de lo que Hicieron los Grey Aún más Con eso Con eso no lo compensa Ya Pero Me apetece ¿Era este el que estaba Hablando? No Pues este ya lo había encontrado Yo, ¿no? A ver, bájate Pero si con el A este ya lo habíamos encontrado Y estaba así también ¿Tienes visto a Gavin? ¿Tienes aún no encontrado a él? No, pero no me voy a dar Él se perdó Una mañana Me acordé Y... Él no estaba ahí Alguien debe haber tomado Oh, quizás Él se dejó ¿Gavin? No No Nosotros somos mejores amigos Realmente Los mejores amigos Él nunca me dejó Nunca ¡Gavin! Uff No me mola nada Tío El... El tío este Me da una mala espina Seguro que la ha matado O algo, tío Porque el tío Me da una mala espina Que flipas Ahora a ver Por aquí había uno Uy, no me ha visto Quítate del medio No había por aquí Un cartel Tío Y me vino que ir corriendo Aquí Aquí está Cógelo A ver si podemos leer Esta vez lo que pone Buscados para ser devueltos Prisioneros fugados Capturar vivos Son convictos Y siguen sueltos Se consideran que ambos Son peligrosos Se los vio Por último Para curar Recompensas Pongas en contacto Oficina del Sheriff de Rhodes Vale Con este van cuatro Falta el último Pues ese no estaba En un poste Otra vez el veterano Este ¿Puedo ver? Pues no te digo que no Porque la vez que he estado aquí lo único que he hecho ha sido liarse Me falta el último cartel Y ya para uno que me falta me gustaría tenerlo Este debe estar por el bar seguro Porque es lo que me falta ya O sea, el bar este solo abre de noche por lo visto Ah no, mira, está abierto ahora Ponía el candadito Otro que tal No quiero problemas, tío Ahora mismo no Si quieres entro un rato Ahora mismo quiero acabar con esto de los carteles Que me queda uno Es que me van a volver a ver, tío A ver, todos han estado en la calle principal O sea que el otro también tendría que estar por aquí Pagar no compras para usar la diligencia Claro, ahora mismo Nada Pues sí Olvidémonos de momento del cartel Porque No sé dónde puede estar Lo que en el chat dice que está en los postes Pero es que encontro uno que no está en el poste O sea que Puede estar en cualquier sitio ahora mismo Aquí en la estatua a lo mejor Pues no En la casa esta Todo en la mierda tampoco Me da a mí que Me da a mí que me llaman al caballo, tío Así podemos ir un poco más rápido con el caballo A ver Saltar al caballo No Nada Y este es el último Yo Métete por medio, hombre ¿Por qué no? Me la estoy jugando más todo el rato con Con los tíos estos A lo mejor ya está aquí donde Donde los trenes, tío Pero ¿En serio te tienes que quedar aquí ahora? Por el amor de Dios Muévete A lo mejor ya está aquí dentro Por probar Por probar Hemos acertado Por probar hemos acertado Nice Por probar Por probar Hemos acertado Vale Ahora a ver Ahora los tíos estos fugitivos Por el amor de Dios Arthur Date un poco de vidilla Todos están aquí delante ¿No? Vale Vale Hola Hola ¿Cómo fue en la ciudad? Muy hodido Há una prensa en ustedes Es tan malo No, no hice nada No, no les dijeron que tú fuiste por la muerte No, no te dijeron que tú fuiste por la muerte No, no fue la muerte Y tú, mataste un agrador Bueno, primero, yo hubiera Pero él murió antes que yo no podía Y al segundo, él tenía que venir Él... No me gusta decir Vale Pues ya estaría, ¿no? Los carteles de fugitivo del señor Black Ya no están a la vista Pero lo que pasa a continuación Aún está por decidir Bueno, supongo que seguiremos más adelante Supongo que Hubiésemos tenido la opción de Llevarlos ante la justicia Y cobrar 40 dólares de mierda A ver, voy a dejar preparado el caballo Delante de la armería Bueno, puedo seguir por la parte de atrás, vale A ver Por el amor de Dios, quédate ahí O sea, ni te muevas, ¿eh? Ah, que no se abre por aquí ¿En serio? No, 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 ¿a dónde vas? Que te voy a necesitar para escaparme Que se va a liar, parda ¿Lo ves? Míralo, ahí está el hombre No me voy a ir Esta vez te salvo A ver A ver ¿Tú, hijo? Tiene esa... Tiene esa... No creo que sea tu hijo el que está aquí encerrado ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? No creo que sea tu hijo el que está aquí encerrado A ver, ¿qué hacemos? Por favor ¿No vas a ayudarme? A ver, a ver, a ver Esta ya la tengo Esta es la mía de siempre A ver Yo lo quiero sacar de aquí al tío A ver si me deja Quiero lutear todo lo que sea luteable A ver, ¿cómo te ayudo, tío? A veces necesitan un poco de amor ¿Pero qué es lo que está pasando aquí? Estaba siendo un malo pequeño chico Estaba robando candy de la barra de nuevo ¡Es para su propio gusto! No soy tu pequeño chico, hijo de maldito ¿Qué cadena? ¡Ah, LOL! Ni la había visto Pues no me marca esto en rojo No soy yo ¡Eh, finalmente! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cómo se puede! ¡Nos miembros! ¡Hasta enseñando a mi como guardar el arma correcto Por arriba del río El recueil Le disparó hacia atrás Él entró hacia el río El agua le tiró hacia el río tan rápido Todo lo sucedió tan rápido No sabía qué hacer Me buscaba hacia abajo y hacia ese río por días Pero no podía encontrar mi hijo Pobre hombre, tío, pero... Tampoco creo que fuese necesario tener que secuestrar a un chaval, ¿sabes? Pues pensaba que se iba a liar parda, pero... Atracar no Vamos a ser amigables Bueno, pues ahora la puerta está jodida Dime que hay una salida trasera o algo porque... Gracias Bueno, pues al final Tampoco ha sido para tanto Pensaba que sería parda Al ser el armero Pensaba que mínimo me iba a disparar, pero... Pues no ha habido esa suerte de tener que matarle Vamos a ir a base Porque quiero mi puto caballo, tío Más porque es... Es un pura sangre Y tiene mis armas ¿Qué cojones? Supongo que sabremos más, ¿eh? Sobre estos tíos que se han escapado De hecho, creo que... Vimos cómo se escapaban Creo que hubo... Hubo un evento donde se... Donde... Nos encontramos que se estaban escapando unos... Detenidos No sé si serán los mismos ¿En serio? Bueno Pues a calentaros la boca un poco Perfecto No te voy a disparar Que si no me baja el honor, tío Este tío me dispara Porque sin querer He saltado dentro de su rancho ¿Qué va, hombre? ¿Cómo van a encontrar el campamento? ¿Qué fumada te llevas encima? ¡Madre mía, tío! ¿Qué fumada se lleva el juego? Los enemigos tan seguidos hasta el campamento Ya han encontrado... Claro que sí, hombre Y luego te despiertas Si encima era un ranchero Pues el ranchero ese iba al lado nuestra, ¿sabes? O sea... Bueno... Mira, al menos ya estamos al lado ya Bueno... ¿Estás acompañándonos? Bueno, gente de YouTube Lo dejamos por aquí No sé, me ha sido un episodio muy raro, tío Entre la misión de rescatar a Tilly Y luego todo lo que nos hemos encontrado Ha sido de locos Nos vemos en la siguiente ¡Gracias por ver el video!